Aquí, suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Esta fórmula, como las otras, la tenéis que aprender de memoria, pero es muy fácil. Vamos a ver. Vamos a empezar con una facilita, ¿vale? Vamos a empezar con la 3, 5, 7, 9, 11, 13. ¿Cuál es el primer término? Y la diferencia es 2. La diferencia es 2. ¿Vale? Fijaros que para calcular la suma de una serie de términos siempre hay que calcular el término n. O sea que esto no lo quita nadie de hacerlo. La otra fórmula hace falta para hacer esta fórmula. Entonces, la fórmula sería el primer término más n-1 por la diferencia que es 2. ¿Vale? Pero es que hay que usarla, porque si me piden la suma de una serie de términos... ¿Qué? El primer número, 3. Y la diferencia es 2, porque 5-3 es 2, 7-5 es 2, 9-7 es 2, 9-7 es 2, 10-7 es 2. ¿Vale? Entonces, imaginaos que me piden la suma de los 6 primeros términos. La suma de los 6 primeros términos sería... A1 más A6 por 6 partido 2. ¿Sí o no? No lo estáis copiando. Andrea, no. Vamos a ver. Tienes un millón de euros. Te dan otro millón de euros y dicen, no, que ya tengo uno. Claro, es que pongo ejemplo que... Por supuesto. ¿Cuánto vale A6? ¿Eh? Claro. A6. A6, ¿cuánto sería? A6, ¿cuánto sería? A7. No, A6. Quiero sumar los 6 primeros y tengo que calcular A6. Como 3. Sí, la fórmula. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Andrea, ¿estás aquí o no? Pues dime. ¿Cuánto es A6? A6, te digo la beso. Sí. ¿Sí? En 3 más... 5... No recuerdo. Que sería 10 más... Sería 48. 13. ¿Cómo que 3? 13. 5 por 2, 10. Más 3, 13. Vamos a ver. Es verdad. Mira. A1. A2. A3. A4. A5 y A6. La pregunta, ¿dónde está el 5? ¿El qué? El 5. ¿Qué 5? El 5 por 1. A6. 6 menos 1, 5. Y ahora la suma de los 6 primeros sería... 40. El primer término. Esto es lo que hizo Gao. Coge el primero, que es 3. Coge el último. Que aquí en este caso es 13. Que lo hemos calculado. Y multiplicarlo por la mitad de los números que hay. Es decir, si Gao tuvo que sumar 100 números, él tuvo que sumar multiplicado por 50. Entonces, nosotros tenemos que multiplicar por 6 entre 2, que es 3. O son 6 números los que queremos sumar, tenemos que multiplicar por 3. Esto sería 13 más 3, 16, que es la suma de los extremos. 16 por 3. 16 por 3, todo el mundo sabe que es 48. ¿Qué? Sí, pero cuando te dan que sumes los 100 primeros números, pues ya la cosa se empieza a complicar. Yo te estoy haciendo un ejemplo simple para que ahora lo podamos comprobar. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues sumando. ¿Ya lo hemos sumado? 48. 13, más 11, más 9, más 7, más 5, más 3. Esto es 4, 13, 20, 25, 28. 48. Clavado. Y ahora...